Qué bonita unión, ¿no? Dos grandes del teatro. Mira qué aplauso, oye, podréis quejar. Concha, ¿cómo ha visto a Jorge? ¿Cómo ha visto a Jorge? Pero si estoy delante, ¿qué va a decir? No, 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 no. Y a la inversa Jorge, ¿cómo ves a Concha? Me encanta verla que venga a los teatros, con Manuel, que venga a los fines de semana, aproveche para ir al teatro, pues una grande, una grande. Una grande. Una grande. Seguirá siendo nuestra chica Yeye siempre, ¿verdad? Bueno, pero vamos, eso es... Bueno, gracias. Chao, Manuel, gracias. Concha ha disfrutado, ¿verdad? En la mejor compañía con su hijo, ¿verdad? En el teatro. Está muy bien, ¿verdad que sí? Descansa, doña Concha.